¿En estas fechas de intercambio te tocó tu jefe y aún no sabes qué regalarle? En Tienda y Museo Laberinto tenemos las mejores opciones para ti. Tienda y Museo Laberinto Tienda y Museo Laberinto Recuerda que para entrar a nuestra tienda no necesitas adquirir un boleto. Te deseamos felices fiestas y te esperamos pronto.